¿Contrataste un servicio de telecomunicaciones que te dijeron que era perfecto para ti y en la primera factura te has dado cuenta de que no tiene nada que ver con lo que firmaste? Ofertas con alta gratuita y que después te la cobran, llamadas con minutos gratis o descuentos que luego son más caros. Si te fías, las telefónicas intentan hacer de todo. Cuando te llame un comercial y te ofrezca un plan de servicios móviles, solicítale siempre que te envíe la información por escrito. También puedes pedirle que te indique dónde puedes ver la información detallada en la web y contratar el servicio desde allí. Si se niega o pone excusas sin sentido, no te fíes, puede que la oferta no sea como te la están contando. El comercial puede equivocarse al describirte las ofertas, desconocer algunos aspectos o inventarse condiciones para que la veas más atractiva. Por eso, siempre es bueno tener toda la información por escrito, ya sea por correo en tu casa o por vía electrónica. Si ya contrataste por teléfono y la factura no tiene nada que ver con lo que te prometieron, que sepas que no tienes que pagar lo que no corresponde. Al no tener en papel las condiciones, no puedes demostrar que la oferta era como te la describió el teleoperador. Pero la compañía tampoco puede demostrar que tú aceptaste unas condiciones distintas a las que les cuentas que te ofrecieron. Lo que debes hacer es enviar un escrito reclamando que te apliquen la oferta tal y como te la vendieron y rectifiquen la factura. Si se niegan y continúan exigiendo el pago, denuncia ante las autoridades de consumo y telecomunicaciones. Aunque el proceso pueda ser un poco largo y te sigan llegando facturas incorrectas, tú sigue reclamando. Puedes darte de baja y cambiar tu número a otro operador, puesto que ellos han incumplido el contrato. Si necesitas más información o quieres cursar tu reclamación, ven a Facua y defiende tus derechos. Ciudad denuando. Si necesitas más información o resume.